Con esta firma de convenio de colaboración, las y los niños poblanos con discapacidad auditiva tendrán la oportunidad de disminuir el retraso en el habla, escritura y lectura, ya que el implante coclear genera un impacto positivo en la calidad de vida. También caminamos con una misma visión, de apoyar a la gente más vulnerable en todo nuestro estado y estamos poniendo sin duda alguna, porque todos ustedes lo saben, el corazón en cada una de nuestras actividades. Pero bueno, es parte de esta forma de trabajar, de esta transparencia y bueno, todo lo estamos haciendo bien. Y bueno, esto y los servicios de salud del estado de Puebla, pues con este hecho se da impulso a una cultura de consideración, de inclusión y de respeto a las personas con problemas auditivos.